¡Nos vemos! Esta es cumbia buena, baila la muchacha Esta es cumbia buena, baila la muchacha Me prenda en la verdad, y lo desbarata Me prenda en la verdad, y lo desbarata Bailemos la cumbia, una cumbia buena Bailemos la cumbia, una cumbia buena Bailemos la cumbia, una cumbia buena Bailemos la cumbia, una cumbia buena, y lo desbarata